No te pido que me dé la vuelta y que vuelvas a hablarme y que vayas con paz No te pido que me des de menos ni hablar de felicidad No te pido que me dé la vuelta y que vuelvas a hablarme Y ya tenemos una charla telefónica con Matías Afife Doctor Matías Afife, ya en instante nada más No te pido que me des de menos ni hablar de amor Víganme, damos la bienvenida al Doctor Matías Afife, buenos días Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás Matías? Bien, bien, disculpaste, escuchás medio bajo por eso, bien, acá andamos trabajando un poco A ver, a ver, ¿mejoramos un poquito? Sí, sí, sí Bueno Matías, un poquito el tema, ¿no? A charlar y se levanta la carpa de la esperanza, ¿no? Después de cuatro años ahí ubicada en la zona portuaria Charlemos un poquito del tema, comentame Después de cuatro años y tres meses de que estaba creada en la zona del puerto Como un ícono, ¿no? De la lucha autonomista Sí, bueno, como hoy dijiste, o sea, se levantó la carpa de la esperanza O sea, más que se levantó, se trasladó Seguramente ya a partir de mañana vamos a estar trabajando desde la administración civílica en libre Es la pata formal, digamos, del reclamo O sea, nació dentro de la carpa Y bueno, nos trasladamos ahí, donde vamos a estar calcule los mismos militantes que veníamos trabajando en la causa Y sí, se acabó una parte de la historia, pero comienza otra, ¿no? Yo creo que tienen cosas interesantes relativas al reclamo de Quequén O sea, en unos días va a haber unas novedades de Buenos Aires Atento que el tema se justicializó, perdón Y bueno, íbamos a pelear desde otra óptica Y bueno, un poco también renovar las estrategias Y bueno, seguir buscando esto que tanto quiere la gente de Quequén Y que ser desnegado de manera irrazonable Matías, ¿y cuando vos decís pelear sobre otra óptica, a qué te referís? No, no, en este caso, bueno, obviamente Ya te di un indicio que por ahí no tengo la certeza ahora De que vamos a estar en la justicia, no Hay una acción colectiva en la justicia competitiva administrativa Pendiente a reconocerlo a Quequén como una nueva ciudad dentro de la provincia Es una acción innovadora Que ya se está trabajando desde el mes de abril de este año Y que posiblemente en un mes tengamos algún tipo de novedad Y algún tipo de resolución por parte de la justicia, ¿no? Un poco nos hemos cansado de ese manoseo político Y creemos que esto lo define un juez, ¿no? Así que acudimos a la justicia Y yo a la justicia también un poco la que define el destino de los que querés Vos sabés que, sí, casualmente, un poco, mirá, me agarro en estas últimas palabras Que digo, si no, un manoseo político Porque es un poco la charla que habíamos tenido con Daniel Picardi, ¿no? Que lo hacemos todas las mañanas, ahí, media hora aproximadamente Que hablamos de todos los temas Y uno de estos era fundamentalmente lo de la carpa, ¿no? De trasladarla, en este caso, como bien lo decís vos El hecho de que vos te decís del manoseo político Que, bueno, ustedes escucharon Hay, seguramente, dentro de esa carpa Tantas promesas, ¿no? De tantos políticos que pasaron por ella Sí, seguro Nosotros hemos sido muy abiertos En escuchar a todos los políticos Porque realmente el tema de que quién se define como una decisión política No obstante Nosotros creemos que el reclamo es un reclamo real Es un reclamo de los civiles Que tienen fundamentos de derechos muy importantes, ¿no? Como el derecho a ser reconocido en la ciudad El derecho a la autodeterminación de los pueblos Después algunos pilares ambientales Como es el ordenamiento territorial Y, bueno, hay un montón de otros paradigmas ambientales Que han sido volcados en una demanda colectiva Y, bueno, de ahí un poco está toda la historia de Quiquén No solo la carpa Sino la historia de Quiquén de los 80, 90 años de lucha Y respecto, bueno, al trasladar la carpa Creo que no deja de ser un hecho muy meritorio Pues por parte de todos los militantes que hemos pasado, ¿no? Y que hemos trabajado en la carpa Porque calculo que, o sea, han pasado tanta gente Que nos pone contentos, ¿no? Que les haya dado ese fenómeno social Y, bueno, la carpa va a ser siempre el emblema de lucha de Quiquén En realidad en historias Ya está en historias de Quiquén Ya también, o sea, la justicia sabe Que se hizo el movimiento Y la acción misma fue, nosotros decimos Fue la última bala que tiró la carpa de la esperanza Y, bueno, realmente nos puede llevar a un logro No te digo a corto plazo Porque los trámites judiciales son un poquito engorrosos y largos Y estamos en una instancia que nunca se llegó, ¿no? O sea, acá van a analizar quién tiene razón Y nosotros con nuestro planteo O el sistema que por ahí Nosotros creemos que es injusto con Quiquén O sea, hicimos un estudio comparativo económico Con muchísimos municipios Y muchísimas ciudades Dentro de las 335 que hay en la provincia Están en inferiores condiciones que Quiquén Y, bueno, no puede ser que por un capricho del legislador De que no sea considerado una ciudad Así que un poco en eso radica la presentación que hemos hecho Y, bueno, esto también motiva a replantearnos Alguna nueva estrategia Renovar el grupo Tenemos la Asistención Civil Que es una ONG Que tiene personería jurídica Tenemos un local hermoso Y, bueno, nos vamos a trasladar ahí Para seguir trabajando desde ahí Recibiendo nueva gente Y, bueno, no es una derrota Al contrario Es empezar una nueva estancia Seguro Te quería consultar, ¿no? ¿Qué percepción has tenido? Seguramente habrás charlado Con quienes hoy serían los 5 candidatos ¿No? A ocupar el sillón de Murga La Intendencia aquí en Necochea ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Que, bueno, habrás mantenido reuniones también Mirá, nosotros venimos O sea, no solo con estos candidatos Ya hace 4 años y medio Hemos hablado con candidatos De diferente índole Pero sí somos conscientes Que el reclamo autonomista O sea, es esa pretensión Que tiene la gente de Quiquén Se define en la provincia de Buenos Aires Por ahí no existe, digamos No existe un candidato Con la facultad que nosotros queremos Para que nos saque a Quiquén adelante Acá se requiere una ley En sentido formal Una ley provincial Por eso nosotros Seguimos trabajando En un enfoque provincial Hemos escuchado a los candidatos Sí, por ahí no estoy muy de acuerdo Con que su plataforma No le dieron la seriedad Y la profundidad al tema Que requiere el tema de Quiquén Pero bueno No obstante Estamos a la expectativa A ver quién gana A quién no Pero sí con los que son de la tierra De que no tienen facultad Para sacar adelante En lo que es En el sentido Una ley formal Y por ahí no Bueno Ojalá que el que gane Se acuerde de Quiquén No solo en campaña política Y no solo para sacarse las fotos En el caño de fluentes Sino Ejecuta políticas De fondo Que lo lleven a Quiquén A mejorar por lo menos Yo sé O sea, internamente Desde mi punto de vista Yo sé que Quiquén El gran cambio Que nosotros queremos Va a ser con un Quiquén Independiente Y con un Quiquén Formado como un nuevo municipio Entre la provincia de Buenos Aires ¿No? Porque Hoy lo que pasa en Quiquén Es sobre esas plantales La ciudad Las entradas No solo se ven en Quiquén Ya ese fenómeno De abandono Ya está en Necochea Y si no Se da un Un cambio de vuelta O de hoja Necochea dentro de 5 años Va a ser lo que se generó Así que Bueno Eso es un poco Lo que te puedo contar Y ya Como para terminar Matías Sin ánimo Digamos De Napuro Vos me comentás Que quizás Algunos De los candidatos O no El partido que representan Por ahí no han estado O no están a la altura De las circunstancias ¿Te refieres a alguien especial O lo dejamos así ahí? No En líneas generales O sea Por ahí No es que molesta Sino que No sentí que fue un tema De agenda En esta campaña política No 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 lo sentí No lo sentí como En otras épocas En un tema De agenda La autonomía Pero bueno También Eso por ahí Un poco Viene también De las estrategias Que hemos llevado a cabo Nosotros no hemos sentido Que los que nos han representado En la zona No le han dado El tratamiento Respectivo Por eso también Esto lo llevamos En el ámbito provincial ¿No? Y bueno Nos prestamos Algunos Algunos chicaneos Que por ahí Sabemos que como Estrategia política Les puede servir Para captar votos ¿No? Los votos realmente Se los ganan trabajando Y en la calle No No usando una causa Tan noble Como es la causa De la autonomía Que quedan Seguro Bueno Vos bien decías ¿No? Se moviliza la carpa Ustedes mantienen reuniones ¿Qué día? Mira Nosotros vamos a empezar A juntar los días viernes En la sesión civil Que tiene libre Todos los viernes Que está en calle 519 Al 2500 Aproximadamente Son reuniones abiertas Y de ahí Bueno Vamos a seguir trabajando Y calcular Y calculo Que en un mes Va a haber algunas Novedades importantes En la justicia Así que No es que nos vamos Al contrario O sea Nos vamos Para seguir trabajando Y trabajar desde otra óptica Y bueno Y también renovarse ¿No? O sea Estamos conscientes Que todo tiene un ciclo ¿No? Y bueno En el movimiento economista No es ajeno a eso Si se va a buscar Una renovación Y a su vez Bueno Luchar desde otra óptica Y en un lugar también ¿Por qué no? Más cómodo ¿No? O sea Por ahí era medio complejo Para los militantes Tener que manejar Los dos lugares De lucha ¿No? Por un lado Con sus hijos Con sus estatutos Con sus libros Y por otro lado El movimiento La Carpa de la Esperanza ¿No? Nosotros hubo militantes Que militamos Los 325 días del año Con lluvia Con barro Con treno Siempre estábamos En la carpa Militando Tratando de buscar Estrategias Reclamando Y bueno Realmente Una experiencia Muy linda Que hemos tenido Los que pudimos estar En ese fenómeno social Y bueno Ojalá Que de una sorpresa Se consume este hecho ¿No? Yo soy de los que creen Que se le puede dar Una forma Y una salida Y bueno Seguiremos luchando Y bueno Como bien dice El emblema De la Carpa de la Esperanza Es lo útil Que hay que perder La esperanza Bueno Bueno Matías Por favor Entonces cuando Bueno Cuando queda conveniente Vos sabés que La radio Las puertas están abiertas Los micrófonos también Para este tipo De acontecimientos ¿No? Y la tan anhelada Y la pasión Que siente quizás El que creense Para hacer Para que tener Su autonomía Que para eso Han trabajado Durante largos Cuatro años Y lo seguirán haciendo Así que Te agradezco mucho En la charla Que hemos mantenido Bueno Gracias por todo Saludos Chao Matías Gracias Chao Saludos Bueno Así que charlamos El 89.3 Con el doctor Matías Afife Si bien Se levanta la carpa En el sector portuario Pero bueno Como bien lo decía Él Se traslada A ese lugar Tan lindo Que tienen ahí En En Quequén Y no son más Que huellas De esta realidad Bueno Seguimos Y poco a poco Cambia de color Un lunes Donde Bueno Muchas reuniones Vamos a ver si logramos Antes de finalizar el programa Si logramos mantener Una charla Con Antonio Benches Deputado De la entidad Bocina Pula Cooperativa Treinta y tres minutos Pasaron De las once Y la mañana Pebejo Con Jorge Rojas También la última Y detrás De toda La felicidad Estoy jugando El juego De mi propia Vida Donde la apuesta Es perder Para ganar De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrir